¿Qué tal? ¿Cómo están? Tenemos un Trenson espectacular hoy porque además tenemos invitado realmente especial a alguien a que le habíamos estado pidiendo desde hace mucho y se hacía de rogar, se hacía de rogar, nos decía no, no, perdón, es que ustedes muchachos mejoren un poco más y después, bueno, pues parece que ya mejoramos y ya se dignó a venir con nosotros, tenemos nada más y nada menos que a Miguel Gurbis de Telemundo. ¿Cómo estás Miguel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Martín? Un abrazo para todos, no, al contrario, me estaba esperando a que los Dolphins tuvieron por lo menos una marca un poquito más decente para poder unirme al show, me tardé algunas temporadas, pero ya ahí vamos, ahí vamos. Bueno, está Rolly Cantú que ahora sí trae su sonrisa otra vez, no sé por qué, pero otra vez. Lo que pasa, es que cuando, cuando ganchas Victoria en Monday Night Football, plataforma internacional y le pegas de la manera que le pegaste a los Cowboys, olvídate, hoy la mañana, pura dulzura, pura miel acá en Cardenales el día de hoy. Sí, pero tu familia te quería matar, me imagino, ¿no? Son todos Cowboys. Fíjate que traen tenis, no los escucho, o sea, el chat ayer antes del WhatsApp estaba todo lo que era, estaba bien bravo el asunto y la verdad que ahorita no me ha contestado uno, no sé, ni uno, así es que no sé qué está pasando. Miguel, bienvenido compañero. Y Ulises Arada, también sonriente, ¿por qué, por qué? Porque es martes, miércoles, jueves de Trenzo, ¿no? Siempre es, eso es un placer estar aquí y la verdad es que tú, Miguel, no te preocupes, si Martín puede hablar de NFL con los Jets como van, tú ven el día que quieras, cuando quieras, como quieras, siempre es un placer tenerte aquí y pues venga, ¿no? Estamos listos hoy para revisar Power Rankings, ¿es cierto? Sí, sí, Power Rankings y bueno, pues hablando de los Jets, dicen que se van a ir a jugar a la UNEFA, hay un rumor por ahí, me parece que sería lo más justo, así quizás le ganaríamos un partido al Poli, quizás. Al Poli, sí, al Poli, sí, al Tecno, tienes razón. Hijo, no sé, yo también soy Exatec, así que pues quizás prefiero que gane el partido. Sosciégate, Martín, o sea, Exatec de Campos Tampico es Campos Tampico, ¿eh? No es The Monterey Tech. Campos Cuernavaca, mientras nosotros jugábamos, dominó, ustedes estaban... Ese bronceado que traes en Ucrania, discúlpame, discúlpame. Pero bueno, ¿qué les parece si arrancamos realmente con los Power Rankings? Pero antes, antes, Ulises tiene un mensaje muy importante para todos ustedes de Game Pass. Exacto, se perdieron el juegazo entre Titans y Texans por no tener NFL Game Pass. NFL Game Pass es la mejor forma de ver la NFL y no solo eso, trae un 25% de descuento ya que está avanzada la temporada y un 10% adicional utilizando el código TRENZONEGP10. Entonces, no hay excusas para ver la NFL en HD en idioma original. También pueden ver las transmisiones de todos los partidos en 40 minutos, NFL Network, Coaches Film, absolutamente todo, programas de NFL Game Pass, simplemente métanse a nflgamepass.com, creen una cuenta pro, ya tienen el descuento y pongan el código que está aquí abajo, ¿no? Y creo que con eso es el comercial que se tiene que hacer, muchachos. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos ya realmente con los Power Rankings? En el lugar 32 están los Burros Verdes de Nueva York. En el 31 están los Jacksonville Jaguars. En el 30, Washington Football Team. En el 29, los Giants que ganaron increíblemente. En el 28, Minnesota que no ganó. En el 27, Atlanta. En el 26, Cincinnati. Y en el 25, estrenando puesto en el grupo de los últimos, están los Dallas Cowboys. Y bueno, hay que preguntarse si... Digo, están en el último grupo e increíblemente están en el liderato de su división. Entonces, hay que preguntarse si la temporada está perdida o todavía es rescatable. Después del show de Andy Dalton en el partido pasado de decir que él y entregarando balones por aquí y por allá. Pues habrá que preguntárselo. ¿Y tú cómo la ves, Miguel? Yo creo que la temporada no está perdida precisamente por la división en la que están. Con una temporada muy triste a raíz de la lesión de Prescott. Este equipo está vivo por la terrible división en la que están. Entonces, solo por eso habrá que darles vida. De ahí en fuera, nada más. Es un equipo. Y además, el día de ayer que necesitaban del otro líder, de Ezequiel Elliott. Tiene un partido lamentable. Todos en general jugando bastante mal. Pero no, la temporada para los Cowboys está perdida desde que Doug Prescott se fue al quirófano. Punto. No hay más. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Miguel. Ya lo platicábamos antes. El tema, lo peor es que Andy Dalton es el menor de sus problemas. Cuando tienes una defensiva históricamente mala. Históricamente mala. Como es la de los Cowboys. 218 puntos permitidos en seis juegos es brutal. Cuando toda tu línea ofensiva estás jugando con suplentes. El único que quedaba ahí era Zach Martin. Y Zach Martin salió en el juego de ayer. Lo que era una fortaleza, ahora es imposible. Y bueno, si crees que Andy Dalton te va a mantener en muchos juegos donde te meten más de 30 puntos. De nuevo, solo los haters de Doug Prescott pensaban esto. Ese es el problema. Y hoy aparte ya está yo que todo el tema de que los jugadores están a disgusto con los head coaches es un desastre. Los Dallas Cowboys y la verdad es que es una pena porque el talento ahí estaba. Pero las lesiones y la verdad McCarthy, hay que ponerlo, ha sido la decepción de esta temporada. Y uno de los principales, si no en mi principal error de este año, creer que McCarthy iba a mejorar. Imagínense, para que ya estén extrañando a Jason Garrett, qué tan mal están las cosas. Creo que la temporada de los Cowboys se terminó y se va a terminar incluso en Washington esta semana. Pero bueno, ya me estoy adelantando, muchachos. Raza Trend Zone, Miguel, Ulises Martín, inaceptable lo que vimos en el Monday Night. La verdad que estoy feliz porque le pegaron una friega bruta a Miss Carnals. Pero el ver un Ezequiel Elliott, no cuidar la bola, el saber que eres un capitán del equipo, hay una pieza clave para rescatar lo que sea este año y verlo de esa manera, sí es preocupante. Yo fui uno de los primeros que dijo aquí en Trend Zone que Mike McCarthy iba a ser la solución. Ahorita ya estoy muy sincero. Pero no veo cómo este equipo, después de los rumores en Twitter que hoy se agraron en el mercado de Dallas, que están a disgusto con los coaches, no le creen nada. 5 y 18 es la división, la NFC. Y todavía sigues de líder de la tabla. La verdad que es lamentable. ¿Qué puede hacer el equipo de los Cowboys? Simplemente tratar de jugar con lo que tienen. Las piezas no van a regresar. Esa línea ofensiva de reemplazo bien parchada va a ser lo mejor que van a poder presentar. Y si estás activando gente de las cuadras de práctica en la semana 7, olvídate. O sea, no te va a ir nada bien. Yo creo que los Cowboys están en una situación muy difícil. Esperemos que puedan hacer algo. Bueno, pero todavía pueden ganar la división. Entonces, pues tienen todo por jugar. O sea, pueden, pueden. Digo, ya veremos qué es lo que pasa. Y bueno, desde estas tribunas se les dijo de Mike McCarthy. No me quisieron hacer caso. Pero bueno. Vuelvete loco, Martín. No, con esto sí. Después puedo decir que me equivoco con Tom Brady. Pero con esto sí. O con Sam Darnold. Fíjate lo que me dijo. Y Miguel, Miguel me compartió una información en la mañana. Platica, Miguel, la gráfica, el quote que dijo Mike McCarthy. Ah, bueno, que de hecho declaró que él sentía que había sido la mejor preparación de toda la temporada para enfrentar ese partido de Monday Night, que había sido la mejor semana de preparación, ¿no? O sea, le echaron ganita a los Cowboys. Ensayó, sí, Kelly, cómo regalarle la pelota a los Cardinals. Pero bueno, vamos al siguiente grupo de equipos. Y lo arrancamos con los Houston Texans que están en el 24. Los Philadelphia Eagles o los suplentes de los suplentes de los Philadelphia Eagles, que son los que juegan en este momento, en el 23. Denver, que obtuvo un gran triunfo en el 22. Detroit Lions en el 21. Los Chargers en el 20. Los 49ers, que volvieron a la vida en el 19. Carolina Panthers en el 18. Y los Miami Dolphins de Miguel Gurwitz todavía en el 17, aunque tienen pinta de seguir subiendo. Ahora, la pregunta es, ¿son los Dolphins el caballo negro del AFC ahora con Tua? ¿O hay que irnos pian, pianito? Pueden llegar a playoffs, pero no es para tanto. ¿Tú cómo lo ves? Desde el punto de vista de fan, pero también desde el punto de vista analista. Yo creo que este equipo está jugando al nivel que Brian Flores lo tenía presupuestado. No tampoco le podemos decir el caballo negro, porque ahí están los patriotas y evidentemente los Bills. Repito, están por encima del nivel que uno esperaba. Ahora vamos a ver, ahora que ha sido recién nombrado Tua como el titular, después de que Fitzpatrick no lo había hecho del todo mal. Vamos a ver cuál es el destino de este novato que ya tuvo sus primeros snaps en el juego anterior. No lo vería yo todavía como el caballo negro. Yo quisiera ver, Tua va a tener una primera prueba durísima frente a los Rams, frente a Aaron Donald. Entonces vamos a ver cómo le va a Miami. Yo también estoy con Miguel. Todavía no estoy dispuesto a ponerlos en el caballo negro, pero sobre todo con un récord de 3-3, todavía están arriba los Bills, todavía están arriba los Browns, todavía están arriba los Steelers, todavía están arriba los Ravens, todavía están arriba los Colts, todavía están arriba los Titans, los Chiefs, los Raiders. Está difícil. Sin embargo, creo que es un paso bueno para los Dolphins. Personalmente yo lo hubiera detenido un poco, pero sabemos que por el calendario cambió la fecha de descanso de los Dolphins. Se entiende, ¿no? Y tú es el futuro, o bueno, más bien ya el presente. Me parece que es un poco anticipado. Solo un detalle de estos Power Rankings. Se nota que lo hace un fan de los Pads, que cuando con récord perdedor están arriba de San Francisco, Carolina y Miami. Pero, de nuevo, siempre tengo que decir, los Power Rankings de Trent son hechos por Luis, ¿no? Y bueno, a mí lo que me encanta de Dolphins es que siento que tomaron un paso en dirección positiva. Me encantó al final cómo esa reflexión que tuvo en el campo, solo dando gracias, empezando una carrera que posiblemente hace un año estaba en duda, ¿no? Que si iba a regresar de eso, si iba a poder jugar foro americano y a qué nivel iba a regresar. Yo creo que definitivamente Brian Flores ha tenido la ventaja de, pues ahora sí, desarrollar puros draft picks altos en su organización. Y es momento de tomar el próximo paso, porque esa división, todo el mundo sabe que ya el papá de los pollitos son los Bills, así que hay que empezar a darle ahí. Para Caballo Negro, todavía es muy temprano en mi punto de vista también. Sí, bueno, y vamos a ver cómo responde Tuba, ¿no? Los novatos de esta temporada, tanto Joe Burrow como Justin Herbert, han tenido altas y bajas, pero se han visto bien. Sabemos que Tuba, antes del draft, antes de la lesión, era considerado el número uno realmente. Después Burrow tuvo esa gran temporada y, bueno, cambió un poco la cosa. Entonces, si Tuba está recuperado, seguramente los Dolphins van a tener una buena oportunidad, aunque también es un novato, y un novato contra Bill Belichick siempre sabemos cómo le va. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Y precisamente Bill Belichick y sus Pats son los que encabezan, o más bien están hasta abajo, del grupo 2. En el lugar 16 están los Pats, que perdieron sin línea ofensiva contra Denver. Después los Cardinals en el 15. En el 14 los Angeles Rams, que la verdad decepcionaron. Chicago, que pues Ulises sigue pensando que es de verdad. Nosotros seguimos siendo escépticos, pero ahí van, ¿eh? O sea que hay que dársela a Ulises por el momento. Los subieron tres niveles. Luis no los quiere subir. De nuevo, tengo muchas quejas, pero sigue, tú sigue, Martín. En el 12 están los Indianapolis Colts. En el 11 los Cleveland Browns, que decepcionaron muchísimo. En el 10, Nuevo Orleans, que no jugó. Y en el 9, los Raiders. Y la pregunta de este grupo es, con los Rams y los Cards, con sus resultados, uno perdió, el otro ganó. ¿Se demuestra que la NFC West es la más competida de todos? No sé si competitiva, porque, bueno, los equipos han estado con altibajos, pero es la más competida. ¿Cualquiera de los cuatro puede ir? A ver, checa el récord, Martín. 16 y 9 en combinación. Así de fácil. A comparación con otras de los Cowboys, de 5 y 18, ahí te dice todo. El mejor nivel ahorita está en el NFC West. Todo el mundo está ganando. Los Seahawks están on fire. Cardenales con 4 y 2 también. San Francisco, quieras o no, nos hizo el favor de pegarle a los Rams. Entonces, yo diría que sí. O sea, esta división sabíamos desde pretemporada. Bueno, desde el mes de agosto sin pretemporada, que iba a ser una división difícil y sigue siendo muy competitiva. Yo creo que la NFC Oeste definitivamente este año puede llegar a tener dos candidatos a la postemporada, sin duda. A mí me parece que es competida, sí. Sin embargo, también creo que, de nuevo, hay que tomarle varias de estas victorias contra qué equipos van, ¿no? Y ya hablamos de lo malo, que es la NFC East, ¿sí? De nuevo, Seattle tiene incógnitas, los Rams tienen incógnitas, los 49ers tienen incógnitas. Y aparte, recuerden que todos estos equipos también van a jugar contra los Jets, ¿no? Entonces, con cierto... Algunos ya jugaron. Bueno, algunos ya jugaron. Con cierta calma, ¿no? Y con cierto... Me gustan ciertas cosas que he visto, pero todos, incluyendo Seattle, que está invicto, tienen ciertas dudas, ¿no? No creo que de aquí esté el mejor equipo de la NFL, ¿no? Creo que hay dos equipos o incluso más de playoffs, sí. Pero tampoco te podría decir en este momento quién se... Solo sé que Seattle va a ganar la división. Y solo porque tiene el coreback más constante. No sé, ¿tú qué opinas, Miguel? Sí, sí, sí. Yo también lo creo. Yo sí creo que es la división más pesada de la NFL. Nos va a costar trabajo, o no lo vamos a encontrar. Cuatro equipos que sean muy competentes, que dejen de ser pretendientes, ¿no? Y se vuelvan de los equipos más importantes. No hay una división con cuatro equipos fuertes como lo tiene esta división. Estoy de acuerdo, no creo que veamos al campeón en esta división. Pero los cuatro tienen posibilidades. Algunos con sus puntos débiles. Las ausencias en San Francisco. Yo todavía no le termino de creer a los Rams, ¿no? Le ganaron a la división más floja de toda la NFL. Y cuando han jugado con equipos serios han perdido y se han visto mal. Pero sí no vamos a encontrar una división con cuatro equipos, digamos, con tantos alcances como lo es este. Para mí sí. Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes en ese sentido. Creo que si fueran tres, yo pondría a la AFS Norte arriba. Pero obviamente los Bengals tiran para abajo la competitividad de la división entera. Y sí, o sea, a ver, no sería imposible, aunque prácticamente, que todos los equipos calificaran a la postemporada. O sea, no es imposible. En este momento estarían por ahí. Pero sí, claramente por lo menos tres van a estar. Sobre todo porque los Niners que habíamos visto que no estaban tan bien, las lesiones y eso, pues dieron un golpe sobre la mesa, le ganaron a los Rams y se pusieron ahí también en ese grupo. Si hubieran ganado los Rams, los Niners se hubieran ido a 2-4 y ya se hubiera puesto muy complicado. Pero por el momento está todo bastante competido. Y bueno, pues pasemos al grupo de los mejores. Y en el octavo lugar están los Buffalo Bills, que ya perdieron dos partidos seguidos. Después los Packers, que vieron una enorme decepción contra los Bucks de Tom Brady, que están en sexto lugar merecidamente. En quinto los Ravens, en cuarto los Seahawks, en tres los Titans, en dos los Chiefs y en uno los Steelers. Y por más bien que estén los Steelers, yo no puedo creer que los Chiefs estén abajo de ellos después de la demostración que dieron contra Búfano. Pero bueno, cada quien. La pregunta de este grupo es, ¿quién entre los Steelers y los Ravens en la AFC Norte? Porque está, pero dura, dura. O sea, los Browns ya se descolgaron un poco, han perdido contra los dos grandes, pero los Steelers y los Ravens están durísimos. Ya se saben mi respuesta, entonces mejor que alguien más empiece. Le damos la palabra a Miguel. Échale, Miguel. No, yo creo, me ha sorprendido brutalmente lo que han hecho los Steelers en todas las líneas. Creo que es el equipo que más ha sorprendido de acuerdo a lo que teníamos en términos de expectativas. Pero los Ravens siguen siendo un equipo muy, muy sólido. Yo no sé si ahora no se observan lo mismo. Está manteniendo un poquito más en el bolsillo a la Mark Jackson. Yo no sé si esto le termine favoreciendo, pero por el estado actual del equipo y de lo que hemos visto que puede hacer, me sigo quedando con los Ravens. Yo me voy con los Steelers. Los Steelers, que ahorita es el protagonista, está Juju y él, y están en el par y no sabes quién se está peleando por el puesto número uno. O es decir, quién va a tener más bola por parte de Big Ben. Así es que la línea ofensiva cada vez ve un poquito más engranado a Pouncey, a Villanueva. Es ese equipo de los Steelers que sabes que tiene mucho personal, que ha estado en la postemporada y que siempre va a entregar todo. Yo creo que definitivamente a mí, ahorita, en la semana 7, me encanta lo que estoy viendo en los Steelers. Yo tengo que ir con Ravens, pero tengo que decir que no pensé que esta división fuera tan cerrada después de seis semanas de NFL. El tema de Baltimore, de nuevo, sin jugar bien. Creo que Baltimore es este equipo que puede echar la flojera, que puede desaparecer las segundas mitades y encuentran la forma de sacar los partidos. Cuando quieren ser dominantes, son dominantes. Ya sabemos el tema contra los Titans, contra los Chiefs. Sin embargo, creo que contra equipos que en el papel son inferiores a los Ravens, sacan los partidos. Y me parece que por puro roster y por puro talento, el roster de los Ravens sigue siendo el más talentoso de toda la NFL. Sigue siendo una rivalidad complicada. No estoy diciendo que vayan a barrer a los Steelers ni nada por el estilo. Pero creo que tienen más piezas, tanto al ataque como a la defensa, como para ser considerados, el equipo a vencer en esta división. Porque tampoco ha cambiado nuestra preconcepción fuera de lo que ha ocurrido después de seis semanas. Perdieron un partido contra los Chiefs, ¿no? En donde Martín lo perdieron mal. Lo dominaron completamente. Ahí falló el rol. Pero en una de estas... A ver, Rolly, ¿qué pasa si los Steelers se ven mal esta semana contra los Titans? No pasa nada. Es un equipo que tiene mucha experiencia. Sabemos que puede regresar. Entonces, yo todavía tengo que decir que son los Ravens, pero no es un claro dominio y algo que podría firmar con sangre, ¿no? Obviamente. A ver, yo no voy a abrir esta pregunta porque si la abro se va a caer en fuego todo el asunto. Vamos a pasar horas. Pero yo creo que en este momento el mejor coreback de la división es Ben Roethlisberger. No la Mars Jackson. O sea, la Mars Jackson lo trataron de hacer un pocket passer. No lo consiguieron. Ya en el partido pasado tuvo que correr para 100 yardas porque simplemente los partidos que había jugado desde la bolsa no había jugado bien. Y eso muestra las limitaciones que le conocíamos a la Mars, ¿no? Que es un gran corredor, un atleta extraordinario, pero como pasador le cuesta todavía. Y Ben Roethlisberger está en un gran nivel. Y por eso yo creo que en este momento los Steelers sí tienen que estar por encima de los Ravens. Aunque coincido con Ulises en que en cuanto a roster son mejores los Ravens. Es un equipo más completo. Lo que sí es que la defensiva de Steelers, la defensiva por tierra sobre todo. O sea, es una cortina de acero de verdad. De nuevo, es lo que le hicieron a Karim Hunt. Pobre Hunt debe haber tenido pesadillas en la noche en el partido de Cleveland. Sí, a un nivel espectacular. Y entonces sí creo que los Steelers están en la conversación. Yo creo que no son el mejor equipo de la NFL, como dicen los Power Rankings, pero sí están en la conversación. Y en este momento, después de seis jornadas, sí creo que son el mejor equipo de la AFC North. Sí, como Tampa Bay, perdón, como Green Bay no debería caer al siete, pero somos víctima de los overreactions, muchachos. Pero lo más importante, que la gente que esté viendo este video comente cuál es el equipo a vencer en el norte. Entonces, ¿qué más nos falta, muchachos, para cerrar esto? No nos falta nada. No estamos contentos con los Power Rankings. Por favor, hazle llegar este mensaje a Luis, al compa Luis, ¿verdad, Ulises? Yo siempre digo lo mismo, pero tenemos que jalar como equipo Trendsune. Y lo más importante, ustedes suscríbanse, activen notificaciones, siguen en redes sociales. Mira, algún día habrá que invitar a Luis a que justifique su respuesta. Entonces, otra vez. Y yo voy a decir una vez, yo voy a decir una vez. Yo solamente voy a decir una cosa, que es que si Ulises hiciera los Power Rankings, Baltimore seguiría en primer lugar. Si Roley hiciera los Power Rankings, Arizona sería el tres. Y si yo hiciera los Power Rankings, los Jets estarían en el lugar treinta y uno. Entonces, creo que tenemos que ser pacientes con Luis. Creo que todos tenemos polémica en los Power Rankings. Así que, bueno, a cualquiera le llegarían las mentadas. Y por lo pronto, muchísimas gracias por acompañarnos. Miguel, Gurwitz, gracias por estar con nosotros. Felicidades por tus Dolphins, por más que me duele en el corazón que les esté yendo bien. Y bueno. Y está también Ulises Arada y también Rory Cantú. Y no se pierdan, tenemos más segmentos de Trendsune. Hay mucho más Trendsune. Búsquenlo en, obviamente, nuestros canales de YouTube, de NFL. También eso, como hace Miguel con su mascarilla de los Dolphins. Cuídense y síganos en nuestras redes sociales. Muchas gracias.